Carlos, en su momento dijiste que Cruz Azul era el equipo más al lado de México, ahora trabajas para él. ¿Alguna impresión? ¿Algo que quieras decirle a la afición? El primer refuerzo de Cruz Azul ha llegado a la Ciudad de México para hacer las pruebas médicas y firmar el contrato que lo vinculará con la máquina por los próximos tres años. Así es amigos, Carlos Salcedo, el flamante primer refuerzo del Conejo Pérez para el Apertura 2023, ha llegado a la Noria. Y aquí en Hablemos del Azul te contamos cuáles fueron sus primeras palabras, además de que un aficionado lo increpó por las declaraciones que ha dado a lo largo de su carrera burlándose de Cruz Azul. Y esta fue la reacción del Defensa Central, así que vamos con el video. La verdad es que no me la creo, porque estoy contento de llegar a la magnitud de esta institución, sé lo que conlleva estar acá. Siempre me visualicé jugando en algún equipo de la capital desde niño y ahora se me cumple. Y he jugado en uno de Guadalajara o uno de Monterrey, ahora uno se me cumple, entonces la verdad es que tengo muchos encudientes y ganas de arrancarlo. Reencontrarte con el Tuca, ¿qué te ha comentado? Porque ya dejabas por ahí quizás alguna pista con esa publicación hace unas semanas. ¿Qué hablaste con él? ¿Qué es lo que ha pedido justamente de lo que podría ser tu incorporación con el equipo? No, como bien lo comenta acá el Tocayo, venimos a platicar, a ver, a platicar. Digo, la verdad contento. Hicimos, o marcamos muchos títulos juntos. Ahora me gustaría hacer las cosas con Cruz Azul, cerrando y platicando todo. Pero la verdad digo, en lo personal, muy contento. Carlos, ¿esto te podría ayudar también, y no sé si sea tu deseo, regresar a la selección mexicana, poner la vitrina de un equipo grande como Cruz Azul? Primero me enfoco acá, ¿sabes? Creo que ha sido un poco injusto, pero al final no ha sido. Al final sí se tiene que dar, se va a dar. Si tengo que hacer las cosas acá para llegar allá, pues creo que tendré que hablarlo dentro del campo, que es lo que a mí me complica. Carlos, ¿era lo que buscabas en este momento de tu carrera, por todas las trayectorias que tienes? Hay mucha gente que está emocionada, con que te vistas de celeste. Sí, la verdad, no ha sido fácil. Hace un año, la verdad, no me visualizaba acá, porque me había ido a la MLS, estaba a lo mejor con otro celano. El fútbol y la vida es así, pasó algo con mi esposa, que tenía que regresar para acá, me pidió la oportunidad de Juárez. Después pasa ahora que llega el fútbol acá, practicamos en ese tiempo, y la verdad que... Carlos, en su momento dijiste que Cruz Azul era el equipo más salado de México, ahora trabajas para él. ¿Alguna impresión, algo que quieras decirle a la ofición? Bienvenido, Carlos, bienvenido al equipo más salado de los últimos 23 años, te da la bienvenida. Ahí lo tienen, es Carlos Salcedo, la primera incorporación de la máquina. Nosotros estamos directamente en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y la afición está bastante, bastante molesta con esta incorporación, él es Carlos Salcedo. Para muchos, incluido nosotros en Hablemos del Azul, Carlos Salcedo no es el defensa ideal que necesita el equipo. Ya que en el mercado podías ir por jugadores de mayor jerarquía como Mateus Doria o algún top sudamericano. Sin embargo, la directiva se ha decantado por el mexicano y ha pagado alrededor de 5 millones de dólares por su traspaso. Una cifra bastante alta considerando el nivel actual de Salcedo. Ahora, tampoco vamos a decir mentiras y no vamos a decir que Salcedo se ha ganado un renombre. Porque en su etapa en Chivas, en Europa, en algunos lapsos de la selección y por supuesto los primeros torneos con Tigres, fueron bastante buenos y muy positivos. Ya que una de sus cualidades es el liderazgo y nunca achicarse sea cual sea el rival. Ojalá que eso pueda sumar al equipo. Ojalá que también Salcedo, al ser pedido expreso de Ricardo Ferretti, pueda comprometerse al 100% con el equipo y pueda sacar su mejor versión. Su edad es muy favorable, así que esperamos ver la mejor de las versiones de Salcedo en Cruz Azul. A partir de ahora que es jugador de la máquina, se acaba la tiradera y hacemos borrón y cuenta nueva para darle el beneficio de la duda al titán. Así que, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas de este primer fichaje de Ricardo Ferretti y el Conejo Pérez para el siguiente torneo? Ya sabes que como siempre, vamos a estar leyéndolos a todos.